Por la luna, por el sol, por las nubes, por el mar, por la lluvia, por el fuego, por el agua, por el pan, por el árbol, por la flor, por la luz, por el calor, por la luz de cada sueño recordar. Gracias Señor, por tanto amor, por mis ojos, por mis manos, por mi vista, por mi voz. Gracias Señor, por tanto amor, por haberme regalado tu creación. Por la sangre de Jesús, que por mí vertió en la cruz, porque vino a las tinieblas de los hombres a la luz. Fuiste quien cambió mi vida, en esta inmenza oscuridad, tanto sacrificio por mi redención. Gracias Señor, por tanto amor, por mis ojos, por mis manos, por mi vista, por mi voz. Gracias Señor, por tanto amor, por haberme regalado tu creación. Gracias Señor, por tanto amor, por mis ojos, por mis ojos, por mis manos, por mi vista, por mi voz. Gracias Señor, por tanto amor, por haberme regalado tu creación. Por haberme regalado tu creación. Gracias Señor, por tanto amor, por mi voz.